Camino por la calle como si estuviera viva. Dudo seriamente entre un collar negro o uno rosa. Pienso, qué mala cara tengo, y me paso pintura por los ojos. Demasiada pintura, en realidad. Los que juegan a cosas importantes no entenderán mi vida. Una vida demasiado conversada. Sin muerte, dirían los entendidos.